Conociendo a Dios Desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Sean todos bienvenidos La historia de Jesús Los Reyes Magos La huida a Egipto Y muerte de los inocentes Cuando Jesús nació en Belén de Judea En días del Rey Herodes Vinieron del Oriente a Jerusalén Unos magos Diciendo ¿Dónde está el Rey de los Judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente Y venimos a adorarle Como vimos en el video anterior Jesús nació en Belén Tal como lo habían dicho los profetas de Dios Muchos años antes Estos sabios de Oriente Probablemente persas Sabían de la venida del Mesías prometido Para salvar a los pecadores Y librarlos del control de Satanás Del pecado Y de la muerte Oyendo esto El Rey Herodes se turbó Y toda Jerusalén con él Estos hombres aseguraban que este niño Era el nuevo Rey de Israel Herodes no quería que otro gobernara en su lugar Y temía perder su poder Cuando este bebé llegara a ser adulto Y convocados todos los principales sacerdotes Y los escribas del pueblo Les preguntó Dónde había de nacer el Cristo Ellos le dijeron En Belén de Judea Porque así está escrito por el profeta Los sacerdotes principales Y los escribas Leyeron los escritos del profeta Mikeas Y aseguraron que el Mesías Salvador Nacería en Belén Y tú Belén De la tierra de Judá No eres la más pequeña Entre los príncipes de Judá Porque de ti saldrá un guiador Que apacentará mi pueblo Israel Entonces Herodes Llamando en secreto a los magos Indagó de ellos dirigentemente El tiempo de la aparición de la estrella Y enviándolos a Belén Dijo Id allá Y averiguad con diligencia Cerca del niño Y cuando le halléis Hacedmelos saber Para que yo también vaya Y le adore ¿Por qué Herodes llamó en secreto A estos sabios? Esta nueva estrella Marcaba el inicio de una nueva era Y ellos creían que este niño Era divino Estos hombres querían adorarlo ¿Pero quería Herodes realmente adorarlo? Ellos habiendo oído al rey Se fueron Y aquí la estrella Que habían visto en el oriente Iba delante de ellos Hasta que llegando Se detuvo sobre donde estaba el niño Y al ver la estrella Se regocijaron con muy grande gozo Y al entrar en la casa Vieron al niño con su madre María Y postrándose lo adoraron Y abriendo sus tesoros Le ofrecieron presentes Oro Incienso Y mirra Al ver a Jesús Estos hombres se arrodillaron Y lo adoraron ¿Pero era correcta esta adoración? En los libros de la ley Estaba escrito que únicamente Dios Debía ser adorado ¿Creen ustedes que Dios Se enojó con estos hombres Por adorar a Jesús? No Jesús es Dios Hecho hombre Así que era correcto Que lo adoraran Solo Dios Merece ser adorado Pero siendo avisados Por revelación en sueños Que no volviesen a Herodes Regresaron a su tierra Por otro camino Después que partieron ellos He aquí un ángel del Señor Apareció en sueños a José Y dijo Levántate Y toma al niño y a su madre Y huye a Egipto Y permanece allá Hasta que yo te diga Porque acontecerá Que Herodes buscará al niño Para matarla Y él Despertando Tomó de noche Al niño y a su madre Y se fue a Egipto Y estuvo allá Hasta la muerte de Herodes Para que se cumpliese Lo que dijo el Señor Por medio del profeta Cuando dijo De Egipto Llamé a mi hijo Dios no iba a permitir Que nadie impidiera Sus planes de salvación Él había prometido Que rescataría a los pecadores Así que dijo a José Que llevara a Jesús Y a María A Egipto Jesús fue llevado a Egipto Tal como los profetas Lo habían dicho Mucho antes Herodes entonces Cuando se vio burlado Por los magos Se enojó mucho Y mandó matar A todos los niños Menores de dos años Que había en Belén Y en todos sus alrededores Conforme al tiempo Que había inquirido De los magos Entonces se cumplió Lo que fue dicho Por el profeta Jeremías Cuando dijo Vos fue oída En Ramá Grande lamentación Lloro y gemido Raquel que llora A sus hijos Y no quiso ser Consolada Porque perecieron Satanás trató Es que la gente Se pierda Y vaya al castigo Eterno Pero después De muerto Herodes He aquí Un ángel del Señor Apareció en sueños A José en Egipto Diciendo Levántate Toma al niño Y a su madre Y vente a tierra De Israel Porque han muerto Los que procuraban La muerte del niño Entonces se levantó Y tomó al niño Y a su madre Y vino a tierra De Israel Pero oyendo Que Arkelao Reinaba en Judea En lugar de Herodes Su padre Tuvo temor De ir allá Pero avisado Por revelación En sueños Se fue a la región De Galilea Y vino Y habitó En la ciudad Que se llama Nazaret Para que se cumpliese Lo que fue dicho Por los profetas Que habría de ser Llamado Nazareno Todas las palabras De Dios Pronunciadas por sus profetas Acerca de Jesús Fueron cumplidas El Salvador Vivió y creció En el pueblo De Nazaret Esta historia Continuará Preguntas ¿En qué país Nació Jesús? Pregunta número 2 ¿En cuál pueblo De Israel Dijeron los profetas Que nacería Jesús? Pregunta número 3 ¿Estuvo bien Que los sabios Adoraran a Jesús? Pregunta número 4 ¿A cuál país Le dijo Dios A José Que llevara a Jesús Para escapar De Herodes? Pregunta número 5 ¿Cuál era El plan de Satanás? Pregunta número 6 Después de salir De Egipto ¿A cuál pueblo De Israel Llevó José A María Y a Jesús? Pregunta número 7 ¿Por qué vino Jesús al mundo? Pregunta número 8 ¿Quién se opone A que creamos La Biblia Y confiemos En Dios Y en Jesús? Gracias por escucharnos Y llegar al final De este video Si ha sido de ayuda Para tu vida Compártelo con otros No olvides darle pulgar arriba Y suscribirte Para ver toda la serie Se despide tu amigo El doctor Antonio Álvarez Y te espero En el próximo video Adiós.